La Cámara de Turismo de Osa Catuosa llevó a cabo un conversatorio con los diferentes grupos organizados del cantón y representantes de instituciones con la idea de exponer un proyecto de ampliación en el Agrónomo de Palmar Sur. Con esta ampliación se podría tener un aeropuerto internacional donde se atraería mayor cantidad de turistas a la zona sur de nuestro país. Fue una actividad de mucho éxito donde nos pudimos enlazar muchísimas organizaciones representantes de diferentes grupos comunales y estamos trabajando en un solo norte que es apoyar la propuesta, proyecto de aeropuerto internacional Corcovado que sería ubicado en Palmar Sur, todos creyendo que es la mejor opción y que este es un proyecto realizable, que es un sueño para poder aterrizar perfecto. ¿Qué hace falta para tener ese sueño? Una decisión política, eso es gubernamental y en eso estamos trabajando todos, moviendo nuestros diferentes contactos y articulizando para lograr este gran proyecto que sea un sueño, poder aterrizar aquí en Palmar. Sí, Osa es un sitio perfecto que ofrece grandes cantidades de ofertas, de turistas, de destinos amigables, de destinos donde se presenta mucho la esencia de la gente y donde, mira, puedes desde la mañana hasta la noche disfrutarla, desde el amanecer con las lapas y al atardecer ver las ballenas y hasta un tour de insectos por la noche. Para las autoridades, vecinos y grupos organizados del Cantón, ojalá que esta idea sea apoyada por el gobierno. Bueno, esto para mí es un sueño, ¿verdad? Es una necesidad, pero adicional es un sueño de todo lo que puede traer este aeropuerto, ¿verdad? Todos los encadenamientos, toda la economía que se va a desarrollar, los diferentes puestos, las diferentes oportunidades para todas las generaciones, no solo las futuras, sino las actuales, ¿verdad? Sería fundamental para no solo Cantón de Osa, sino para todo el sur, esperando en Dios que las autoridades competentes y todas las personas organizadas, ¿verdad? Todo el pueblo se una para hacer esto una realidad. Y creo que eso es algo viable y es nada más de que todos pongamos un granito de arena y salgamos adelante con este excelente proyecto. Muy importante, no solo para el Cantón de Osa, sino que para toda la zona sur en general, porque si bien Osa es un cantón equidistante para todo el resto de los cantones de la zona sur, igualmente los emprendimientos pueden convertirse grandes y bonitos a nivel de toda la región, como aquí estamos cerca de todos los cantones, entonces esto significa un desarrollo enorme, grande para toda la región. Todas las municipalidades y las acciones de desarrollo de toda la zona sur deberían estar inmersas en este proyecto, apoyándolo porque eso significa desarrollo para toda la región. Excelente porque lo necesita la zona sur y lo necesita el cantón. Tenemos que sacar adelante este proyecto porque es una de las alternativas que tiene para el crecimiento económico, social y ambiental y de todo tipo para el Cantón de Osa especialmente, ¿verdad? Es muy importante el abordar por parte de todos acá, los que pueden involucrarse en esta actividad, porque esto traería gran impacto a la economía y el crecimiento social también de todos los vecinos de Osa, pero que también abre las puertas a vecinos de todo el sector Brunca. Y de verdad es sumamente importante porque estas ideas ya tienen su tiempo, pero hay que poner las manos sobre el arado y trabajar sobre ello, no dejarlas, no abandonarlas porque estas buenas ideas es de acompañarnos. Hoy apoyamos a la Cámara de Turismo Tatuoso y nosotros como representantes de la Cámara de Comercio y Agroindustria estamos en favor de todo esto, porque esto es un gran beneficio para todos. Crecemos integralmente, también esto nos abre nuevas plazas de empleo para otros, en aduanas, en policía, en salud, bueno, es un sinfín de beneficios que podríamos atraer a la comunidad y un acceso al turismo internacional y nacional. Nacional regional, ¿verdad?, que es lo que se está proponiendo dentro de la zona o dentro de esta pista de aterrizaje. Sobre las instalaciones que hay, bueno, ya hasta las teníamos desde hace algunos años, son muy buenas, la verdad que sí, muy modernas, con capacidad de ampliación, nos cuenta Don Luis Centeno de la Cámara de Turismo, lo cual viene a ser bastante importante para la comunidad de Palmar y la zona sur, digámoslo así. Para nosotros ha sido muy importante rescatar esta idea, es algo de lo que realmente nos viene a dar un gran aliento de beneficio para todo el cantón. La idea es apoyarlo bastante a fondo para ver si se logran los objetivos, que ya por muchos años pues realmente se ha luchado y no se ha avanzado, entonces esa es la idea. Llevo una gran expectativa, veo líderes comunales reunidos con el afán de poder desarrollar un tema como este, lo veo con buenas expectativas porque estamos viendo en una ampliación del aeropuerto, donde ya no hablamos de un aeropuerto internacional que de pronto va a tener más trabas, va a ser una inversión tremenda y podemos ver acá que la inversión es pequeña y va de acuerdo con el desarrollo que tiene la zona. Luego de la reunión se realizó una cita en el Hadrónomo de Palmar Sur, donde los estudiantes de la escuela de esta localidad pudieron conocer las instalaciones y además dieron sus criterios. Sentimos orgullosos de estar aportando a actividades de carácter comunal, sabemos que este proyecto va a beneficiar mucho no solamente al distrito de Palmar, en el caso de la comunidad de Palmar Sur, sino en el cantón de Osa y toda la región de la zona sur. Es muy bonito y es muy fabuloso. Ojalá sea más grande, ¿verdad? Para poder algún día viajar. Sí. ¿Te gustaría viajar algún día de acá? Sí. Muy lindo, está demasiado lindo y un día quiero conocer el real. ¿Te gustaría viajar? Sí, me encantaría. Ahora solo falta continuar con el proyecto de la ampliación de este hadrónomo que podría llevar el nombre de Aeropuerto Internacional Corcovado. Aeropuerto Internacional Corcovado.